¡Hola Faraduleros! ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderlos saludar a través de este vídeo. El día de hoy hablaremos sobre telenovelas venezolanas que se han replicado en México. Desafortunadamente en México a veces falta la originalidad y tenemos que piratearnos, refritear, ver otras historias que se han hecho en otros países. En este caso en Venezuela han sabido hacer muy bien el melodrama. Desafortunadamente por cuestiones que todos sabemos que han sucedido en los últimos años, las telenovelas venezolanas se dejaron de producir como se producían hace décadas. Pero de todos modos aún así muchas de las historias que hemos visto en México han sido tomadas de telenovelas venezolanas. Vamos a hablar de varias telenovelas que tal vez ustedes piensan que son originales pero ¡oh sorpresa! De originales no tienen absolutamente nada. Por esto miren ya se prepara un refrito de una novela que se llama Mi Prima Ciela. Mi Prima Ciela es una novela venezolana en 2007. Es una adaptación de la telenovela Elizabeth. Fue protagonizada por Mónica Esper y por Manuel Sosa. Fue la última telenovela estrenada por RCTV antes del cese de la concesión del canal justo en mayo del 2007. Es decir, lo último. En esta ocasión Lucero Suárez, productora de Televisa, es quien está intentando replicar esta telenovela Mi Prima Ciela en el horario vespertino de Televisa. Así que ahí está. Mi Prima Ciela se va a refritear pero no ha sido la única. Se van a llevar sorpresas. Vamos a empezar con La Doña. La Doña fue una telenovela hecha en Venezuela en el año de 1972. La telenovela después se realizó en México con una versión llamada Domenica Montero. Y ustedes dirán, ¿y entonces cuál es, cuál es, Alexito, esta historia? Pues La Dueña. O sea, en Venezuela se llamó primero La Doña, luego en México Domenica Montero, y finalmente se hizo La Dueña, producción de Florinda Mesa y protagonizada por Angélica Ridera. Sí, que en el 2010 se volvió a hacer, basada en la novela de Florinda Mesa, la versión Soy tu Dueña bajo la producción de Nicandro Díaz y la protagonista era Lucero. Ahora, esta no es la única ni mi Prima Ciela. Ha habido más y ahí les va la lista. Vamos con Esmeralda. Esmeralda fue una novela venezolana en 1970 bajo la producción de José Enrique Crucillat. La adaptación de la propia Delia Fiallo fue dirigida por Gracio de Angelo y la protagonista era Lupita Ferrer. Y ya fue la protagonista. Luego se hizo en el 84 la versión Topacio y esta historia, pues también le fue muy bien con Grecia Colmenares. Finalmente en 1997 se hace en México bajo el título de Esmeralda. Esmeralda y en esta ocasión la protagonista era Leti Calderón y en el 2017, 20 años después, Televisa la vuelve a hacer con el título de Sin tu Mirada. Ahora la protagonista era Claudia Martín. O sea, a Esmeralda también le han sacado provecho muchísimo. Vamos con Vivo por Elena. Esta novela que nosotros vimos por finales de los noventas, que la protagonista era Victoria Rufo y que también fue una idea original de Venezuela. La cadena venezolana, Benevisión, realizó la primera versión de esta historia con el título La señorita Elena, emitida en 1967 y protagonizada por Marina Baura. En 1974 se hizo otra vez con el mismo título y el protagonista era El Puma. En esa misma cadena, en el 86, la volvieron a hacer ahora con el título de Atrévete y finalmente en el 98 la hizo Victoria Rufo con Juan Osorio Vivo por Elena. Ahora, El Privilegio, El Privilegio de Amar. El Privilegio de Amar es una de las novelas más exitosas en la historia de la televisión mexicana. Una de las telenovelas con más altos ratings. Le fue espectacular, un clásico, pero no era original en México. No sé si tú lo sabías, pero también se tomó de una historia que se llamaba Cristal, que se hizo en el 85 con la protagonista Jeanette Rodríguez, Carlos Mata y Lupita Ferrer. Finalmente en México se hace la versión en 1998 con Andrés García, Elena Rojo, Adela Noriega y René Strickler. En 2010 volvieron a hacer una nueva versión que se llamó El Triunfo del Amor, producción de Chava Mejía y donde Victoria Rufo, Osvaldo Ríos, Maite Perroni y William Levy eran el cuarteto protagónico. Y se decía que este año se preparaba una nueva versión para Fábrica de Sueños con la productora Carla Estrada. Se llegó a decir que ya estaba confirmada Lucero, pero cancelaron el proyecto y no veremos el privilegio de amar de nueva cuenta. Al menos es lo que se está diciendo. Vamos con Camila. Camila es una novela de finales de los noventas con Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Pero original, original no era. Camila está basada en una radionovela de Inés Rodena y se hizo El Engaño en 1968 y esta telenovela después se hizo como Viviana en 1978 con Lucía Méndez. Se volvió a hacer en Venezuela en el 82. Posteriormente en Televisa se hizo con Laura Flores y finalmente en el 98 Camila con Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. La historia de Rosalinda, que en 1999 fue la última telenovela que protagonizó Thalía, también era una telenovela venezolana. Se había hecho en Venevisión en el 72. La historia llevó por título a María Teresa y fue protagonizada por Lupita Ferrer. Es que Lupita Ferrer hizo grandes telenovelas en Venezuela. Finalmente después se hace años después en el 87 y se hace otra versión y Fernando Carrillo repitió el mismo personaje que había hecho en Venezuela. Lo hizo años después en Televisa con Thalía en Rosalinda. Ya que hablamos de Thalía, Marimar también está basada en una radionovela que se llama La Indomable, escrita por Inés Rodena y de ahí en 1974 se hizo una versión en Venezuela con el mismo título. En México, en 1977 se hizo La Venganza con Elena Rojo y finalmente Marimar en 1994 y luego tuvieron ahí una mezcla muy rara con una versión de Ana Brenda Contreras. Es decir, las telenovelas venezolanas han alimentado el contenido en México como no tienen una idea. Aquí nos estamos dando cuenta. Estas historias se han hecho muchas veces en nuestro país, no una, varias veces y se ha tomado la trama original que venía de aquel país como La Usurpadora. La Usurpadora es una novela venezolana del 71. Mucha gente piensa que es del hogar que yo robé, pero no, porque el hogar que yo robé se hizo 10 años después con Angélica María. Primero fue La Usurpadora en Venezuela. Luego en Venezuela se hizo otro remake que se llamaba La Intrusa con Mariela Alcalá y finalmente en el 98 se hace La Usurpadora con Gaby Spanik. En el 2012 Univision hace su versión que se llama ¿Quién eres tú? Y en el 2019 Televisa realiza la versión con Sandra Echeverría. Otra telenovela a la que se le ha sacado muchísimo jugo. Niña Amada Mía Niña Amada Mía es un remake de una novela venezolana del 85 que se llamaba Las Amazonas y la segunda versión fue la telenovela venezolana Quirpa de tres mujeres producida por Venevisión en el 96. Ahí la protagonista fue Gabriela Spanik. La tercera adaptación también se hizo con el título Las Bandidas y la cuarta fue con Las Amazonas Salvador Mejía en 2016 pero era pues la que también conocimos como Niña Amada Mía que cantaba el tema musical Alejandro Fernández y que la protagonista era Karime Lozano. Mariana de la Noche La primera versión de Mariana de la Noche fue realizada en Venezuela en el 76 con Lupita Ferrer La segunda versión fue realizada también en aquel país en el 88 y se llamaba Selva María y luego se hizo en México con Alejandra Barros y que de verdad no funcionó pero se hizo en refrito. Vamos con Mundo de Fieras Telenovela producida por Salvador Mejía que ya se había hecho es una adaptación de tres historias entre las que se cuentan la venezolana Mundo de Fieras Pasión y Poder y la argentina Rolando Rivas Taxista ahí se mezcló Chile Mole y Guacamole en Mundo de Fieras a mí lo personal la versión mexicana me parece terrible porque ya cuando dices voy a mezclar tres historias como cuál es la necesidad de mezclar tantas telenovelas al mismo tiempo yo digo apégate a un libreto y hazlo dignamente ahí están esas telenovelas venezolanas que se hicieron en México que se replicaron algunas bastante buenas como el privilegio de amar y otras bastante malas no sé qué opina la gente que nos ve en Venezuela si les gustó o no estas versiones que se hicieron les gustaron ¿qué pasa? bueno dejen su comentario suscríbanse a este canal síganme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio y si quieren una segunda parte porque hay muchas más telenovelas que vienen de Venezuela pues simplemente denle me gusta al video y haremos una segunda parte nos vemos mañana gracias por su sintonía chau